Auviblio Auviblio presenta La clave del éxito Escrito por Russell H. Conwell Narrado por Geraldo Medina La observación La clave del éxito Remontamos el río Ganges en la India Yo era entonces corresponsal itinerante Y visitamos Argra La ciudad sagrada del norte de la India Yendo desde allí al Takmahal Luego contratamos una yunta de bueyes Para que nos llevara a través del país Para visitar la casa de verano de Agba El gran mongol de la India Es una ciudad maravillosa Pero muerta Nunca me he arrepentido de haber atravesado ese país Lo que vi hoy me proporcionó una historia Que nunca he visto impresa La revista Harps Magazine Ha publicado recientemente un artículo ilustrado Sobre la ciudad De modo que si consiguen los archivos Podrán encontrar el relato De esa maravillosa ciudad muerta En Futterport Secret Mientras nos enseñaban aquellos edificios El viejo guía lleno de sabiduría oriental Nos contó una tradición relacionada con la historia antigua de aquel lugar La cual me ha servido a menudo como ilustración de las ideas prácticas La escribí en los rastros de gallina de la mano corta Que ahora son difíciles de descifrar Pero recuerdo bien la historia Dijo que había un hermoso palacio en ese lugar Antes de que el gran mongol lo comprara Ese palacio anterior Era el escenario de la historia tradicional En él había un salón del trono Y en la cabecera de ese salón Había una plataforma elevada Y sobre la plataforma Estaba colocado el trono de oro bruñido Junto al trono Había un pedestal Sobre el que descansaba La maravillosa corona de plata Que el emperador llevaba Cuando su palabra debía ser ley real En otros momentos No era más que un ciudadano común Pero cuando asumía esa corona Que era de plata Porque entonces la plata valía mucho más que el oro Su mandato era tan absoluto Como la ley de los medos y los persas El guía dijo Que cuando el viejo rey Que había gobernado aquel país Durante muchos años Murió sin herederos No dejó a ninguna persona Para reclamar aquel trono Ni para llevar aquella corona de plata El pueblo Que creía en el derecho divino De los reyes No estaba dispuesto A aceptar a ninguna persona Para gobernar Que no hubiera nacido En la línea real Perdieron doce años Buscando algún sucesor Algún pariente Del difunto rey Al final El pueblo se sumió En la anarquía Los negocios cesaron El hambre se extendió Por la tierra Y el pueblo afligido Recurrió a los astrólogos Y sacerdotes Para encontrar un rey Los astrólogos Que entonces adoraban A las estrellas Se reunían En aquel salón del trono Y consultando Sus curiosas cartas Preguntaban a los astros ¿Dónde encontraremos Un sucesor Para nuestro rey? Las estrellas Les hicieron Esta respuesta Mira arriba Y abajo De tus pies Y cuando encuentres A un hombre Al que los animales Sigan El sol sirva Las aguas Obedezcan Y la humanidad Dame No necesitas Preguntar Quienes fueron Sus antepasados Este hombre Será uno De la línea real Con derecho Al trono de oro Y a la corona De plata Los astrólogos Se dispersaron Y comenzaron A preguntar A la gente ¿Has visto A un hombre Al que los animales Siguen El sol sirve Las aguas Obedecen Y la humanidad Ama? Solo hallaron Como respuesta Las burlas De los demás Por fin En sus viajes Un viejo Astrólogo Gris Se adentró En las profundidades De las montañas Del Himalaya Le sorprendió Una tormenta De diciembre Y buscó refugio En la cabaña De un cazador En la ladera De una montaña Aquella noche Mientras estaba Despierto Llorando Por su pueblo Que sufría Y moría Oyó de repente El aullido De una bestia Salvaje En el valle Escuchó Mientras se acercaba Detectó El ronroneo De la hiena Y el silbido Del tigre Y el aullido Del lobo En un momento O dos Esos salvajes Olfatearon Las paredes De troncos Entre las que Yacía El astrólogo Atemorizado Se levantó Para cerrar La ventana Y evitar Que saltaran Por donde Entraba La luz De la luna Mientras estaba Junto a la ventana Vio la oscura Silueta De su anfitrión El cazador Que descendía Por la escalera Desde el desván Hasta el suelo El astrólogo Vio que el cazador Se acercaba A la puerta Como si estuviera A punto De abrirla Y salir Rápidamente Se adelantó De un salto No abras la puerta Hay tigres Panteras Lienas Y lobos Allá afuera Dijo El cazador Respondió Amigo mío Acuéstate en paz Estos son Conocidos míos Abrió la puerta De golpe Y entraron El tigre La pantera La hiena Y el lobo Dirigiéndose Hacia la esquina De su cabaña El cazador Descolgó De una cuerda Tendida En la esquina Las hierbas secas Que había recogido Del otoño Del otoño anterior Porque se había Dado cuenta De que esas hierbas Eran antídotos Para los animales Salvajes Envenenados Esos animales Envenenados Habían olfateado El antídoto Desde lejos Y se habían Reunido En su puerta Cuando abrió Cuando abrió La puerta Le siguieron Hasta el rincón De la cabaña En paz Unos con otros Debido a su Angustia común Les entregó A cada uno El antídoto Para el que Habían venido Y cada uno Le lamió La mano En señal De agradecimiento Y salieron Inofensivamente Del lugar Entonces El cazador Cerró La puerta Después del último Y se fue A descansar Como si no Hubiera ocurrido Nada increíble Esta es La fabulosa Tradición Tal y como Me la contaron Cuando el viejo Astrólogo Se tumbó En su alfombra Después de que Los animales Se hubieran ido Se dijo Asimismo Que si los animales Le siguieron Puede que este Cazador Sea el rey No No es un rey Como se vería En un trono De oro Y con una Corona de plata Ese hombre Ignorante Y con las manos Calientes De las montañas No es el rey Dijo Al pensar Lo mejor A la mañana Siguiente Hacía frío Y deseaban El calor Del fuego Por lo que El cazador Salió Y recogió Algunas hojas Y palos Los puso En el centro De la cabaña En la planta baja Luego apartó Una cortina Que ocultaba Un cristal Que había sido Puesto en el techo Porque notaron Que el cristal Llevaba La luz del sol A un punto Enfocado En el suelo Entonces El astrólogo Vio que Al acercarse Ese punto De luz A las hojas Y palos Con la salida Del sol Los palos Empezaron A crujir Luego las hojas Empezaron A enroscarse Y surgieron Pequeñas espirales De humo Y una llama Brotó Mientras el astrólogo Miraba La llama Naciente Se dijo A sí mismo El sol Ha encendido Su fuego El sol Le sirve Y los animales Le siguieron Anoche Después de todo Puede que sea El rey Pero Pensando Lo mejor Se dijo De nuevo A sí mismo No es El rey Porque ¿Cómo me vería Yo con toda Mi nobleza Heredada Con toda Mi riqueza Cultivo Y educación Como un ciudadano Ordinario De un reino Del que Este ignorante Fuera rey Es mucho Más probable Que sea yo Un poco Más tarde El astrólogo Deseaba Agua para Beber Y se dirigió Al cazador Hay un manantial En el valle Donde yo bebo Le dijo Así que El astrólogo Bajó a la fuente Pero el viento Agitó Las aguas Más profundas De modo Que no pudo Beber Y volvió A quejarse De aquella Agua turbia ¿Es esa Primavera Rebelde? Le daré Una lección Dijo El cazador Dirigiéndose A otro Rincón De su Cabaña Bajó Un frasco De aceite Que él Mismo Había Recogido Y Bajando El manantial Con el Frasco De aceite Dejó Caer El aceite Sobre Las aguas Por supuesto La superficie Del manantial Se convirtió En una Plácida Belleza Cuando el Astrólogo Sumergió Su reluciente Cuenco En la Centellante Corriente Y participó De su Refrescante Calada Sintió En su Interior El testimonio Este Es el Rey Pues Las aguas Le obedecen Se dijo Pero De nuevo Dudó Y deseó Que no Sea El Rey Al día Siguiente Subieron A las Montañas Y había Una Presa Que Retenía En un Valle Un Gran Depósito De Agua ¿Por qué Hay aquí Una Presa Sin Molino? Preguntó El Astrólogo Hace Hace Unos Años Estuve En las Llanuras Y la Gente Se Moría Por Falta De Agua Mi Corazón Se Compadeció De La Humanidad Que Sufría Y Moría Y Cuando Volví Aquí Me Fijé Bien En Dijo El Cazador Puedo Detenerme Aquí En Esta Historia Y Enfatizar Esta Frase Dijo Cuando Volví Aquí Me Di Cuenta Este Es el Secreto Infalible Del Éxito Deseo Que Sean Felices Deseo Que Sean Fuerzas Poderosas De Dios Y Del Hombre Deseo Que Tengan Buenas Casas Y Buenas Bibliotecas Y Dinero Invertido Y Aquí Está El Único Camino Abierto Hacia Ellos Por Este Camino Solo Han Viajado Los Hombres Que Han Obtenido Grandes Éxitos Cuando Volví Aquí Me Fijé En Un Peñasco Que Colgaba De La Ladera De La Montaña Me Di Cuenta Que Podía Desprenderse Con Facilidad Y De Que Formaría Un Excelente Anclaje En El Estrecho Valle Para Una Presa Me Di Cuenta De Que Una Pequeña Presa Aquí Retendría Una Gran Masa De Agua En La Montaña De Dejé Caer El Peñasco Rellené Para La Presa Y Recogí Agua Ahora Todos Los Días Calurosos De Verano Salgo Y Excavo Un Poco Más De La Presa Y Así Mantengo El Agua En El Río Durante La Temporada De Calor Luego Cuando Llega El Otoño Vuelvo A Llenar La Presa Y Recojo Las Aguas Para El Suministro Del Año Siguiente Dijo El Cazador Cuando El Astrólogo Loyo Se Dirigió El Cazador Y Le Dijo ¿Sabe La Humanidad De Las Llanuras Que Usted Es Benefactor? Oh Sí Dijo Lo Descubrieron Hace Poco Estuve Allí Vendiendo Las Pieles Que Había Acogido En El Invierno Y Vinieron A Mi Alrededor Me Besaron Me Abrazaron Y Me Acosaron Con Sus Demostraciones De Gratitud No Volveré A Bajar A Las Llanuras Cuando El Astrólogo Se Enteró De Que La Humanidad Lo Amaba Se Llenaron Las Cuatro Condiciones Cayó De Rodillas Tomó La Manocornia Del Cazador Miró Su Cara Llena De Cicatrices Y Le Dijo Eres Un Rey Nacido En La Línea Real Las Estrellas Nos Dijeron Que Cuando Encontremos A Un Hombre Al Que Los Animales Higuieran El Sol Sirviera Las Aguas Obedecieran Y La Humanidad Amara Sería El Heredero Con Derecho Al Trono Y Tú Eres El Hombre ¿Yo Un Rey? Oh Yo No Soy Un Rey Mi Abuela Era Un Granjero Dijo El Cazador No Hables De Tu Abuelo Eso No Tiene Nada Que Ver Las Estrellas Nos Han Dicho Que Tú Eres El Hombre Dijo El Astrólogo ¿Cómo Podría Gobernar Una Nación Sin Saber Nada De Leyes Nunca He Estudiado Derecho Respondió El Cazador Entonces El Astrólogo Cortó Toda La Discusión Con Una Sentencia Teológica Citada De Los Antiguos Libros Sagrados Quedaré En Una Traducción Muy Literal Que No Se Atreva A Desobedecer Su Decreto Divino A Aquel A Quien Las Estrellas Ordenan Gobernar Ahora Lo Pondré En Una Frase Un Poco Más Moderna Nunca Rechaces Una Nominación Cuando El Cazador Escuchó Esa Decisión Tan Sabia Consintió En Ser Conducido Al Valle De Juna Y El Hermoso Palacio Allí Lo Vistieron De Púrpura Luego En Medio De La Aclamación De La Gente Feliz Y Esperanzada Colocaron Sobre Su Frente Esa Insignia De Autoridad Real La Corona De Plata Durante Los Cuarenta Años Siguientes Según Nos Dijo El Viejo Guía Gobernó La Nación Y La Llevó Una Paz Y Prosperidad Como Nunca Antes Había Conocido Ni Disfrutado Desde Entonces Esa Maravillosa Tradición Tan Llena De Fuerza Ilustrativa Ha Permanecido Conmigo Todos Los Años Posteriores Cuando Busco Un Hombre Para Hacer Cualquier Gran Obra Busco A Uno Que Tenga Estas Cuatro Características Si No Tiene Las Cuatro Debe Tener Algunas De Ellas O De Lo Contrario Servirá De Poco En La Civilización Moderna ¿Quiénes Son Los Verdaderos Líderes? Entre Todos Los Que Escuchen Este Audiolibro Busco A Los Reyes Y Reinas Busco A Los Hombres Y Mujeres De Éxito Del Futuro No Importa La Edad Que Tengan Aún Tienen Vida Por Delante Estoy Buscando A Los Hombres Y Mujeres Líderes Y Los Que Encontraré Con Estas Cuatro Pruebas No Puedo Fallar Es Infalible Algunos Hombres Intensamente Americanos Dirán No Tenemos Reyes Ni Reinas En Este País ¿Has ¿Has Observado Alguna Vez Que Estados Unidos Está Gobernado Por El Menor Número De Personas De Cualquier Nación Conocida En La Tierra Y Ese Mismo Número Pequeño Lo Gobernará Cuando Añadamos Todas Las Mujeres Como Pronto Lo Haremos A La Población Votante América Está Gobernada Por Muy Pocos Reyes Y Reinas La Razón Por La Que Somos Gobernados Por Tan Pocos Es Porque Nuestro Pueblo Es Generalmente Inteligente Preguntarás ¿Te Refieres A La Regla Del Jefe Político? Sí Esa No Es Una Buena Palabra Para Usar Porque Es Engañosa Estados Unidos Está Gobernado Por Jefes De Todos Modos Y Lo Estará Mientras Seamos Un Pueblo Libre No Aprovemos Ciertas Fases Del Gobierno De Los Jefes Así Que No Me Malinterpreten Cuando Afirmo Que Unas Pocas Personas Gobiernan Al Pueblo Estadounidense En Mi Ciudad Natal Filadelfia Por Ejemplo Casi Dos Millones De Personas Son Gobernadas Por Cuatro O Cinco Hombres Siempre Será Así Todo Depende De Si Esos Cuatro O Cinco Hombres Son Aptos Para El Lugar De Los Líderes O No Si No Son Hombres Sabios Y Buenos Entonces Sin Duda Ese Es El Mejor Tipo De Gobierno Si Todos Los 80 O 90 Millones De Personas De Los Estados Unidos Estuvieran Obligadas A Votar Sobre Cada Pequeña Cosa Que Hace El Gobierno Tardarían Mucho En Hacer Cualquier Reforma Un Agricultor Inteligente Construiría Una Casa Como Agricultor Se Pondrá A Trabajar Y Cortará El Mismo La Madera La Cepillará Y Le Dará Forma ¿Será El Arquitecto De La Casa Pondrá Todos Los Clavos Colocará Las Tejas Y Construirá La Chimenea El Mismo Si Es Un Hombre Inteligente Contratará Un Carpintero A Un Arquitecto Y A Un Albañil Que Conozcan Su Oficio Y Les Dirá Que Supervisen Ese Trabajo Por Él En Un País Inteligente Podemos Contratar A Hombres Que Entiendan De Estado De Leyes De Economía Social Que Amen La Justicia Los Contratamos Como Personas Capacitadas Para Hacer Lo Que Nosotros No Estamos Capacitados ¿Por Porque Todo El Pueblo Debe Estar Todo El Tiempo Entreteniéndose En Algo Que No Entiende Contratan A Personas Que Si Lo Entienden Y En Consecuencia En Una Nación Libre Se Permitirá Guiar A Unas Pocas Personas Especialmente Capacitadas Serán Las Personas Que Saben Mejor Que Nosotros Lo Que Hay Que Hacer En Circunstancias Difíciles O Importantes Ustedes Están Gobernados Por Unas Pocas Personas Y Yo Busco Esas Pocas Personas Entre Mis Lectores Hay Algunas Mujeres En Este País Que Ahora Tienen Más Influencia Que Cualquier Estadista Conocido Y Sus Nombres Apenas Se Mencionan En Los Periódicos Recuerdo Que Una Vez En Los Días De La Reina Victoria Pregunté En Una Clase Universitaria ¿Quién Gobierna Inglaterra? Por supuesto Respondieron La Reina Victoria ¿La Reina Victoria Gobernó Inglaterra? Durante Su Reino Nominal Inglaterra Era el País Más Libre Sobre La Faz De La Tierra Y Estados Unidos No Es Ni La Mitad De Libre Si Se Va A Los Extremos De La Comparación Ella Era Solo Una Figura Decorativa Y Ni Siquiera Expresó Una Opinión Sobre La Guerra De Los Boers Todo Se Dejaba En Manos De Los Estadistas Que Realmente Habían Sido Seleccionados Por Por El Parlamento Para Gobernar Ellos Eran Los Verdaderos Gobernantes Busco A Los Verdaderos Reyes No A Los Nominales Y Encontraré A Los Hombres Y Mujeres De Éxito Del Futuro Mediante Las Cuatro Pruebas Mencionadas En La Antigua Tradición De La Corona De Plata La Primera Es Los Animales Lo Seguirán Si Mañana Un Perro O Un Gato Te Pisa Los Talones Recuerda Lo Que Escribo Aquí Es Una Prueba De La Realeza O De La Reina Si No Tienes Un Gato Un Perro Un Buey Un Caballo Que Te Quiera Entonces Te Compadezco Me Da Más Pena El Animal Pero Tú También Eres Objeto De Simpatía No Hay Ningún Animal Inferior Que Ame Oír Tus Pasos Que Gima Tras Tus Talones O Que Mueva La Cola O Mueva La Cabeza A Tu Puerta No Hay Ningún Gato Al Que Le Guste Verte Entrar Cuando La Casa Está Vacía No Hay Ningún Perro Fiel Que Se Que Oye Tienes Tienes Ninguno Ya Es Hora De Que Tengas Uno Porque Uno De Los Caminos Importantes Hacia El Gran Éxito Está En La Línea De Lo Que La Vida Animal Puede Darnos De Instrucción Y Estímulo Ha Llegado El Momento En Que Un Perro Debería Valer Al Menos Mil Dólares Ha Llegado El Momento En El Que Un Caballo Que Ahora Trota Una Milla En Dos Minutos Cinco O Dos Minutos Seis Debería Trotar Una Milla En 55 Segundos Eso Es Científicamente Posible Ahora ¿Dónde Están Sus Diáconos Y Sus Ancianos Y Sus Líderes De Clase Que No Tienen Un Caballo En Su Ciudad Que Trote Una Milla En 55 Segundos Dice Algún Buen Y Piadoso Hermano Oh No Presto Ninguna Atención A Los Caballos De Trote Soy Demasiado Religioso Para Perder El Tiempo En Ellos Es Así ¿Quién Creó El Caballo De Trote ¿Quién Utilizó El Lenguaje Más Pintoresco Sobre La Faz De La Tierra En El Libro De Job Para Describirlo ¿Has Tenido Alguna Vez Un Caballo De Trote ¿Viste Alguna Vez Un Hermoso Animal Tan Bien Alimentado Tan Bien Cuidado Temblando Temblando En Esa Línea Con Sus Crines Agitadas Sus Ojos Brillando Sus Fosas Nasales Distendidas Y Todo Su Ser Alerta Para El Salto ¿Y Escuchaste El Disparo Y Lo Viste Partir? Si Lo Hiciste Y No Lo Amaste Deberías Ser Expulsado De La Iglesia Ha Llegado El Momento En Que Un Caballo Puede Ser Tan Útil Como Una Universidad Un Día En La Universidad De Yale Oí A Un Profesor De Ciencias Decir A Aquellos Muchachos Que Un Caballo Tiene Dentro De Su Cuerpo Tanta Fuerza Galvánica O Eléctrica Generada Continuamente Por Las Actividades De La Vida Que Si Es Electricidad Pudiera Concentrarse Y Mantenerse En Un Punto Determinado Un Caballo Podría Quedarse Quieto Y Hacer Funcionar Un Motor Eléctrico De 40 Caballos De Potencia Fue Más Allá Y Me Dijo Que Un Hombre Que Tiene Dentro De Su Cuerpo Vivo Suficiente Electricidad Generada Continuamente Que Si Se Llevara Un Punto Podría Permitirle Quedarse Quieto Y Hacer Funcionar Un Motor Eléctrico De 10 Caballos De Fuerza Salí De Aquella Aula Con Una Sensación De Triunfo Pensando Al Fin Y Al Cabo Habrá Que Utilizar A Los Perezosos Que Se Paran En Las Esquinas A Fumar Hace Algunos Años Se Inventó En Europa Una Máquina De Coser En La Que Una Señora Ponía Sus Pies Descalzos Y Su Fuerza Eléctrica Ponía En Marcha La Máquina Esta Fuerza Todavía No Hace Funcionar La Máquina Con La Fuerza Suficiente Para Forzar La Aguja Para Coser De Verdad La La Única Cuestión Es Hacer Pasar Más Electricidad De Señora Por La Máquina Y Asegurar Una Mayor Potencia Entonces Si un Joven Quiere Una Esposa Valiosa Debe Casarse Con Una Llena De Rayos Está Muy Cerca El Momento En Que Toda La Fuerza Motriz Del Mundo Pueda Ser Suministrada Por La Vida Animal Cuando Den Subirán Y Llevarán Consigo Un Perro Faldero El Dirigible No Necesitará Ni Carbón Ni Petróleo Solo La Fuerza Eléctrica De Ese Perro Faldero Y Si Suben Lo Suficiente Para Alimentar A Ese Perro El Proporcionará La Energía Para Hacer Funcionar Los Motores Los Grandes Mares Del Aire Estarán Llenos De Máquinas Manejadas Por Perros Falderos O Por La Electricidad Del Propio Aviador No Está Tan Lejos Como Muchos De Ustedes Suponen Y Es La Mejora Más Necesaria De Este Tiempo No Tanto Para La Guerra Como Para La Paz Ha Llegado El Momento En El Que Una Gallina Vieja Puede Convertirse En Una Gran Instructora Del Mundo Preferiría Enviar A Mi Hijo Hacia Una Gallina Vieja Que Hacia Cualquier Profesor Que Haya Visto En Mi Vida Esa Vieja Gallina Que Rasca Alrededor De Tu Puerta O Que Cacarea Junto A Tu Valla O Que Recoge Tus Flores Sabe Más De Algunas Cosas Que Cualquier Profesor Científico Sobre La Faz De La Tierra Ojalá Supiera Lo Que Hace Esa Vieja Gallina Pero Hay Algunos Profesores Que Pretenden Tener Un Intelecto Maravilloso Me Gradué En Leipzig O En Oxford O En Harvard Y No Tengo Tiempo Para Observar Una Gallina Dicen ¿No Hay Tiempo Para Fijarse En Una Gallina Amigo Mío ¿Has Intentado Hablar Con Ella No No Lo Hice Ella No Tiene Lenguaje ¿No La Has Oído Llamar A Las Gallinas Y Verlas Venir ¿No La Has Oído Regañar Al Gallo Y Ver Cómo Se Va Pues Bien La Gallina Tiene Un Verdadero Lenguaje Y Ya Es Hora De Que Los Profesores De Ciencias Entiendan Lo Que Dice Esa Vieja Pero Dice El Profesor No Tengo Tiempo Para Dedicar A Una Gallina Están Por Aquí Todo El Tiempo Pero Nunca Me Fijo En Ellas Estoy Estudiando Las Cosas Más Importantes Del Mundo ¿No Quiere Venir Un Momento A Mi Estudio Profesor Y Dejar Que Le Examine Ya Ha Examinado A Los Chicos Lo Suficiente Ahora Déjeme Examinarlo Usted Trae Todo Lo Que Sepas De La Ciencia Y Todas Las Aplicaciones Científicas Que Se Han Hecho Instrumentos Que Se Han Utilizado Trae Todo Lo Que El Mundo Ha Descubierto De La Química Ven Y Tomen Tu Mano Un Huevo De Paloma Solo El Huevo Ahora Profesor ¿Podría Decirle A La Persona Que Está Escuchando Este Audiolibro Donde En Este Huevo Está Ahora El Corazón Palpitante Del Futuro Pájaro ¿Puede Decir Donde Está O No No Puedo Decir Eso Puedo Decirte La Química Del Huevo No No Estoy Buscando Eso Estoy Buscando El Diseño En El Huevo Estoy Buscando Algo Más Divinamente Misterioso Que Cualquier Cosa De La Química Ahora Profesor ¿Podría Decirme En Qué Parte De Ese Huevo Está El Marco Ocio Que Aparecerá A Continuación No No Puedo Decirle Eso ¿Dónde Está El Pecho Que Brilla Y Dónde Están Las Alas Que Darán La Bienvenida Al Sol En Su Llegada Ningún Hombre Puede Decir Eso Dice El Profesor El Profesor Tiene Mucha Razón Todavía No Se Puede Decir Sin Embargo En Ese Huevo Está El Mayor Problema Científico Con El Que El Mundo Ha Luchado Jamás El Comienzo De La Vida Y El Diseño Dado Por Dios En Ese Huevo Está El Secreto De La Vida Profesor Dígame ¿Dónde Comienza Esta Vida? Ningún Hombre Puede Responder Esas Preguntas Dice El Profesor Entonces Hasta Que Podamos Responder Debemos Quitarnos El Sombrero Cada Vez Que Nos Encontremos Con Una Gallina Ponedora Porque Esa Vieja Sabe Por Instinto Más Que Cualquiera De Nosotros Ella Sabe Directamente A Través De Su Naturaleza Instintiva De Dios Algo Sobre Los Comienzos De La Vida Que Nosotros No Podemos Entender Todavía La Última Vez Que Vi Al Doctor Oliver Wendell Holmes El Gran Poeta De Massachusetts Me Pidió Que Saliera A Su Patio Trasero A Ver Gallinas Me Dijo Que Responderían A Sus Nombres Pero Resultó Que Eran Como Nuestros Hijos Y Y No Exhibían Ante La Compañía Pero No Tengo Ninguna Duda De Que Aquellos Pollitos Que Aún Estaban Con La Gallina Respondían A Sus Nombres Individuales Cuando Ella Los Llamaba Estoy Seguro De Que Ese Gran Nombre Comprendía A La Gallina Y A Los Pollos Tan Plenamente Como Darwin A Las Palomas Fue Algo Maravilloso Para La Ciencia Que Hombres Como Holmes Y Darwin Pudieran Aprender Tanto De La Gallina Me Recuerda Un Hecho Actual En La Vida Del Propio Doctor Holmes Aunque Las Biografías Parecen Haberlo Olvidado Él Y El Señor Longfellow Eran Amigos Íntimos Siempre Estaban Bromeando Entre Ellos Como Dos Niños Siempre Jugando Cuando Se Encontraban Se Dice Que Un Dí El Doctor Holmes Le Pidió Al Señor Longfellow Que Fuera A Bridge Waiter En Massachusetts Una Exposición De Aves De Corral Él Fue Ya Que Estaba Muy Interesado En Los Pollos Aquellos Dos Grandes Poetas Fueron A La Exposición De Aves De Corral Y Mientras Caminaban Por El Pasillo Central Entre Las Exhibiciones De Gallinas Y Pollos Llegaron A Un Gran Cartel En El Que Había Un Dibujo De Un Gallo Tenía Las Alas Desplegadas Y La Boca Abierta Dando 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 Discurso A Un Montón De Gallinitas Era Un Cuadro Tan Singular Que El Señor Lone Fillow Llamó La Atención Del Doctor Holmes Sobre Él Ya Está Tú Amas A Las Gallinas Las Entiendes ¿Qué Crees Que Dice Un Gallo Cuando Le Das Un Discurso A Las Gallinas Así Dijo Siguieron Adelante Y El Doctor Holmes Estudiaba Por Encima Por Fin Se Dio La Vuelta Y Dijo Sigan Ya Los Alcanzaré Volvió A Ese Cartel Se Subió A Una Silla Quitó Las Tachuelas De La Parte Superior Y Giró El Anuncio En La Parte Superior Encima De Desde El Pico Del Gallo Que Estaba Haciendo Ese Discurso Hasta La Parte Superior Allí Escribió Lo Que Creía Que Ese Gallo Estaba Diciendo A Esas Gallinas Dicen Que No Hizo Ni Una Sola Corrección En Él Ni De Línea Ni De Palabra Luego Fue En Busca Del Señor Long Filo Y Trajo Al Gran Poeta Para Que Viera El Cartel Había Escrito Estas Palabras A Imitación Del Salmo De La Vida De Long Filo La Vida Es Real La Vida Es Seria Y La Cáscara No Es Su Pluma Huevo Eres Y Huevo Permaneces No Se Hablaba De La Gallina El Arte Es Largo Y El Tiempo Es Fugaz Que Nuestros Billetes Estén Bien Afilados Y Que Nos Suenen Tambores Apagados En El Interior De La Cáscara En El Amplio Campo De Batalla Del Mundo En El Gran Corral De La Vida No Seas Como Ese Ganado Perezoso Sea Un Gallo En La Lucha Las Vidas De Los Gallos Nos Recuerdan Que Podemos Hacer Que Nuestras Vidas Sean Sublimes Y Al Asarse Dejar Tras Nosotros Huellas De Gallina En Las Arenas Del Tiempo Huellas De Gallina Que Tal Vez Otra Gallina Que Se Deja Caer Bajo La Lluvia En 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 Hermano Desamparado Y Con Pico De Gallina Cuando Lo Vea Volver A Cacarear La Vida De Los Animales Puede Hacer Mucho Por Nosotros Si La Estudiamos Si Nos Fijamos En Ella A Diario Y En Nuestras Casas En Las Calles O Donde Quiera Que Estemos Dominar Las Fuerzas Naturales La Ciencia Ha Demostrado Que La Mentalidad Y La Disposición De Todo Tipo De Vida Animal Se Ven Muy Afectados Por Lo Que Comen El Profesor Birchow De Alemania Tomó Dos Gatitos Y Los Alimentó Con Diferentes Comidas Pero Los Mantuvo En El Mismo Ambiente A Cabo De Tres Meses Fue Isaac Sacó El Dedo A Uno De Esos Gatitos Y Este Se Pegó Al Lomo Escupió Arañó Y Sacó Sangre Era Salvaje Alargo El Dedo Al Otro Gatito Alimentado Con La Otra Comida Y Este Se Frotó Contra Su Dedo Y Ronroneó Con Toda La Belleza De La Paz Doméstica ¿Cuál Era La Diferencia Entre Los Gatitos Nada En El Mundo Salvo Lo Que Comían Ahora Puedo Entender Por qué Algunos Hombres Juran Y Algunas Mujeres Se Rascan Es Lo Que Comen Las Universidades Del Mundo Están Estableciendo Ahora Escuelas De Ciencias Domésticas Con El Propósito De Formar A La Gente Para Que Entienda La Química De La Digestión Y De La Cocina Hay Una Gran Necesidad De Mejores Cocineros Sin Piensa Que Se Encuentra Totalmente Por Debajo De Su Dignidad Cocinar Un Pastel O Un Pudín O Hervir Patatas Que Falta De Visión Tiene Eso La Necesidad De Mejores Cocineros Es Grande Cuantos Hombres Fracasan En Sus Negocios Porque Su Esposa Es Una Mala Cocinera Cuantos Estudiantes Son Calificados Por Las Malas Galletas De La Pensión Y Cuantas Tumbas En Aquel Cementerio Estarían Todavía Vacías Si Hubiera Habido Una Buena Cocinera En Esa Casa El Lidiado Con Un Tema Horrible Ahora La Necesidad De Mejores Cocineros Un Hombre No Puede Ser Piadoso Ni Siquiera Con La Dispepsia La Llamada Dama Americana Que Se Siente En El Salón Entre Las Cortinas De Encaje Y Surca Su Aguja Sobre Alguna Delicada Pieza De Bordado Y Encomienda La Maravillosa Química De La Cocina Al Cuidado De Alguna Chica Que No Sabe La Diferencia Entre Una Sartén Y Un Rastrillo De Caballos No Es Apta Para Ser Llamada Dama Americana Cualquier Tonto Podría Sentarse Entre Las Cortinas Pero Se Necesita Una Mente Gigantesca Para Manejar La Química De La Cocina Si Las Mujeres Abandonan Ese Trono De Poder Los Hombres Deben Tomarlo O Nuestra Civilización Perecerá Pero No Seguiré Este Pensamiento Hacia Los Miles De Descubrimientos Que Sugieren Los Animales Porque En Esta Maravillosa Tradición El Verdadero Rey No Solo Era Seguido Por Los Animales Sino Que El Sol Le Servía Y Las Aguas Le Obedecían Ahora Puedo Combinar Estos Dos Pensamientos Para Ilustrarlos Utilizando La Maravillosa Locomotora Que Arrastra Nuestros Trenes Ferroviarios La Locomotora Tiene En Su Interior El Carbón Que Es El Carbono Del Sol Así El Sol Sirve Al Hombre Calentando El Agua Y Ahí Está El Agua Convirtiéndose En Vapor E Impulsando Las Barras De Pistón Sobre La Tierra Obedeciendo Al Hombre Necesitamos Viajar Más Rápido Que Lo Hacemos Ahora No Hace Mucho Vi A Un Hombre Que Decía Que No Le Gustaba Viajar A Una Milla Por Minuto En Un Tren Ferroviario Si No Vas Más Rápido Que Una Milla Por Minuto Dentro De Diez Años Te Sentirás Como Aquella Anciana Que Subía Un Tren Lento Con Una Niña El Revisor Pasó Y Pidió Un Billete Para No Dijo El Conductor Una Gran Chica Como Esa Debe Pagar Su Billete Bueno Respondió La Madre Era Lo Suficientemente Joven Como Para Ir Gratis Cuando Subimos Este Tren Te Sentirás De Esta Manera Si No Viajas Más Rápido Que Una Milla Por Minuto Dentro De Diez Años Pronto Llegará El Momento En Que Para Ir De Filadelfia A San Francisco Te Meterás En El Extremo De Un Tubo O En Un Cable Y Tan Rápido Como Puedas Decir Eso Estarás En San Francisco Es Una Expresión Extravagante Se Acerca El Momento En Que No Lo Dirás Mientras Escribo Esto Se Está Formando Una Compañía Para Atender Ese Tubo Neumático De Nueva York A Boston Largamente Han Estado Luchando En Los Tribunales Por El Derecho A Colocarlo Cuando Lo Terminen Se Podrá Poner Un Centenar De Pesos De Mercancías En El Extremo De Nueva York Y Posiblemente Llegará A Boston En Un Minuto Y 58 Segundos Ahora Entonces ¿Qué Es Lo Que Impide Hacer Una Tubería Un Poco Más Grande Y Poner Un Hombre Dentro Y En Enviarlo En Un Minuto Y 58 Segundos La Única Razón Por La Que No Se Puede Enviar Con Esa Velocidad Del Rayo Es Por La Misma Razón Quizás Que Dio El Irlandés Cuando Se Cayó De Un Edificio Alto Y Le Preguntaron ¿No Le Dolió La Caída? No No Fue La Caída La Que Me Dolió Sino El Haberme Detenido Tan Esa Es Toda La Dificultad Que Hay En Utilizar Ahora Esos Tubos Neumáticos Para Los Desplazamientos Humanos Necesitamos Esos Inventos Ahora Pronto Vamos A Encontrar A Los Inventores Los Encontraremos Graduados En Alguna Universidad O En Alguna Gran Escuela Científica De Harvard Yale Oxford O Berlín Puede Ser Yo No Diría Mientras Presido Una Universidad Que No Se Encontraría A Esas Personas Allí Tal Vez Si Pero Retrocedan Un Poco En La Historia Conmigo Veamos Dónde Se Encuentran Estos Hombres Y Mujeres Vayan Al Norte De Inglaterra Y Bajen A Un Pozo De Carbón Subterráneo De Dos Millas Y Allí Hay Un Hombre Joven Picando Una Veta De Carbón De Un Vez De Su Sombrero Su Cara Está Manchada Sus Dedos Están Cubiertos De Ollín Sin Embargo Está Cavando Y Silbando Es Un Rey Uno De Los Más Grandes Que El Mundo Ha Visto La Reina Victoria Presentando A Su Hijo Que Desde Entonces Es Rey A Ese Joven Le Dijo Te Presento Hijo Mío Al Hombre Más Grande De Inglaterra ¿Qué? ¿Este Pobre Minero Que No Ha Ido A La Escuela Más Que Unos Pocos Meses En Su Vida Respondió Aunque No Ha Ido A Una Escuela Diurna Ha Estado Aprendiendo Todo El Tiempo En La Universidad De La Experiencia En La Gran Universidad Del Mundo La Observación Diaria Cuando Un Hombre Así Se Gradúa Obtiene El Grado Más Alto Posible DNR No Necesito Recomendar Entremos En La Mina Y Preguntemos Al Minero Su Nombre Joven ¿Cómo Te Llamas? Stevenson Respondió El Inventor De La Propia Locomotora ¿Dónde Están Tus Reyes O Hombres Pueden Estar En La Mina En La Montaña En La Cazucha O En El Palacio Donde Quiera Que Un Hombre Observe Lo Que Otras Personas No Han Visto Donde Quiera Que Un Hombre Observe En Su Trabajo Cotidiano Lo Que Otras Personas No Han Notado Allí Se Encontrará El Rey ¿Alguno De Mis Escuchas Es Lechero? Se Desaniman Cuando Los Arroyos Se Congelan En Invierno Ahora Bien Había Un Lechero En Virginia Occidental No Hace Muchos Años Que Iba Al Tren Todas Las Mañanas Con La Leche De La Granja Y Mientras Ponía La Leche En El Vagón Estudiaba La Locomotora Parada En La Estación ¿Qué Sabes De Una Locomotora? Oh No Sé Nada De Eso ¿Es Así? Has Visto Y Montado Tras Ellas Toda Tu Vida Y Las Has Visto Paradas En La Estación Has Mirado La Inmensa Estructura Con Cierto Respeto Pero No Sabes Nada De Ella Y Luego Esperas Ser Un Hombre De Éxito Aquel Joven Se Interesó Por La Locomotora Y Mientras Estaba Allí De Pie La Observaba La Medía Hacía Preguntas Al Maquinista Sobre Ella Un Día El Maquinista Al Ver Que Estaba Interesado Le Llevó A La Aguja Y Le Enseñó Encender El Vapor A Apagarlo A Hacer Retroceder La Máquina A Tocar La Campana A Accionar El Silbato Y A Todo Lo Demás Y Quedó Encantado Se Fue A Casa Y Por Las Tardes Hizo Dibujos De La Locomotora Dos Años Después El Mismo Tren Pasó Por El Apartadero Y El Maquinista Y El Bombero Entraron En Una Casa Para Desayunar Dejando La Locomotora Sola Y Esperando A Que Se Quitara La Nieve De La Vía Que Había Rodado Montaña Abajo Mientras Estaban Ausentes Una Válvula De La Locomotora Se Abrió Accidentalmente Se Puso En Marcha El Pistón Y La Locomotora Comenzó A Sacar El Tren A La Vía Principal Y Luego Comenzó A Bajar La Temible Pendiente A Toda Velocidad El Guardafrenos Salió Al Andén Trasero Y Agarró El Freno De La Rueda Para Frenar El Tren Cuando Vio Al Maquinista Y Al Fogonero En La Cima De La Colina Moviendo Los Brazos Como Si Hubiera Ocurrido Algo Terrible El Guardafrenos Gritó Ahí Arriba Están El Ingeniero Y El Bombero Los Dos Nos Van A Matar A Todos La Gente Se Desmayó Y Gritó Y El Grito Se Dirigió Al Segundo Vagón Y Luego Al Vagón De Equipaje Mientras El Lechero Estaba Allí Corrió Hacia La Puerta Lateral Para Saltar Pero Vio Que Sería Una Muerte Segura Entonces Con La Ayuda Del Hombre Del Equipaje Trepó Por El Tender Llegó Al Lugar Del Maquinista Y Buscó La Palanca Entre El Humo Cuando La Descubrió La Accionó Luego Dio Marcha Atrás Al Motor Era Una Maravilla Que Aquellas Culatas Aguantaran Pero Con Motrices Se Detuvieron En La Vía Disparando Fuego A Través De La Nieve Cuando Empezaron A Rodar Hacia Atrás Contra El Tren En Marcha El Impulso Todavía Lo Empujaba El Tren Se Sacudió Hasta Que Se Rompieron Todos Los Cristales Cuando Se Detuvo Los Pasajeros Bajaron Para Comprobar Quién Lo Había Detenido Descubrieron Que Aquel Joven Lo Había Hecho Y Les Había Salvado La Vida Y Se Lo Agradecieron Con Lágrimas En Los Ojos Un Accionista De La Compañía Ferroviaria Un Anciano De Casi 80 Años Iba En El Tren Aquella Noche Acudió A La Junta De Accionistas Y Contó La Historia De Su Estrecha Huida En Aquel Tren Desde Entonces Ese Lechero Es Uno De Los Propietarios De Ferrocarriles Más Ricos Del Mundo ¿Qué Crees Que Ha Sido De Los Otros Lecheros Que Fueron Al Mismo Tiempo Al Mismo Lugar Y Se Sentaron Al Borde De La Plataforma Y Balance Sus Pies ¿Qué Ha Sido De Ellos? Pregunta A Los Vientos Que Bajan De Las Montañas De Allegani ¿Dónde Están Los Otros Lecheros? Los Yendo Hacia La Bomba Allí Todavía Siempre Fue Lo Mismo Mire Por Donde Se Mire El Éxito En Cualquier Rama De La Realización Depende De Esta Capacidad De Obtener La Propia Educación Cada Día A Partir De Los Acontecimientos Que Nos Rodean El Rey Se Encuentra Allí Donde Una Persona Se Da Cuenta De Lo Que Otros Hombres No Ven Los Grandes Científicos De Los Cuales Requerimos Más A Menudo No Reciben Todo El Crédito Que Se Les Debe Porque No Se Han Graduado En Alguna Parte Me Parece Que Hay Un Sentimiento En Estos Días De Crear Una Aristocracia Entre Los Hombres Que Se Han Graduado En Alguna Universidad Rica Pero Eso No Determina La Vida De Un Hombre Puede Ser Una Tonta Tiranía Temporal Pero Sin Embargo Cada Hombre Y Mujer Debe Finalmente Tomar El Lugar Donde Él Y Ella Son Más Aptos Para Estar Y Hacer Las Cosas Que Pueden Hacer Mejor Y Las Cosas Sobre Las Que Realmente Saben Donde Se Graduaron O Cuando No Importará Mucho Tiempo En La Vida Práctica Ahora Necesitamos Grandes Científicos Más De Lo Que Nunca Los Hemos Necesitado Antes ¿Dónde Los Vamos A Encontrar? No Los Encontraremos En El Lugar De Ese Hombre Científico Que Inventó Una Mejora Del Reloj De Cuco Su Reloj En Lugar De Decir Cuco 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 Cuando Daba La Hora Decía Te Quiero Te Quiero Te Quiero Aquel Hombre Dejó El Reloj En Casa Con Su Mujer Por Las Noches Mientras Él Andaba Por El Club Pensando Que Eso Sería Suficiente Protesta De Su Amor Sin Embargo Cualquier Hombre Sabe Que No Puede Hacer El Amor Con Una Maquinaria Eso Era Solo Una Supuesta Idea Científica Leí Hace Poco Que Un Gran Científico Dijo Que El Amor Y La Adoración Son Solo Los Resultados Agregados De Las Causas Físicas Eso No Es Cierto El Amor Y La Adoración Son Algo Más Allá De Las Causas Físicas Los Hombres Educados Deberían Saber Decir Algo Mejor Hay Muchas Cosas Valiosas Que Todo Hombre Sabe Hasta Que Las Desaprende En Una Universidad Existe Existe Peligro De Que Un Hombre Reciba Tanta Educación Que No Sepa Nada Del Valor Real Porque Su Educación Inútil Ha Expulsado Lo Útil De Su Mente Es Como Un Perro Que Tuve Cuando Era Niño Era Un Perro Muy Bueno Un Día Se Me Ocurrió Exhibirlo Ante Los Chicos Dejamos Salir Al Zorro Por La Puerta Del Granero Que Estaba Abierta Lo Suficiente Para Que El Perro Viera Salir Al Zorro Entonces Empezó A Gemir Y A Gritar Para Salir Salí Corriendo Y Dejé Caer Un Poco De Pimienta Roja En El Lugar Donde Era Probable Que El Perro Siguiera El Zorro Por La Colina Luego Volví Y Abrí La Puerta El Perro Salió Corriendo Tras El Zorro Pero Pronto Empezó A Tomar El Pimiento Rojo Entonces Empezó A Gemir Y A A Aullar Y Se Detuvo Y Se Dio La Vuelta Y Corriendo Hacia El Arroyo Metió La Nariz Bajo El Agua Desde Ese Momento En Que Se Graduó En Aquella Universidad De La Pimienta Nunca Quiso Seguir A Un Zorro Había Añadido Una Educación En La Dirección Equivocada Y Así Es A Menudo Con Los Hombres Científicos ¿Saben Ustedes Que El Hombre Más Humilde Cualquiera Que Sea Su Ocupación Conoce Instintivamente Ciertas Cosas Mejor Por No Haber Ido Mucho A La Escuela Es Muy Fácil Manipular La Mente Cuando El Niño Venga A A A A Geometría El Profesor Dirá Dos Juntas El Niño Puede Mirar Hacia Arriba Y Preguntar ¿De Que Me Sirve Eso? Todo El Mundo Sabe Que Dos Líneas Paralelas Nunca Se Juntan Pero ¿Cómo Lo Sabe? Ha Nacido Con Él Sus Instintos Naturales Se Lo Dicen Es Lo Que Llamamos Un Axioma Una Verdad Evidente Está Por Encima De Todo Argumento Y De Todo Razonamiento Posible Sabemos Que Dos Mitades Son Iguales Al Todo Sabes Que Cuando Cortas Una Manzana Por La Mitad Las Dos Mitades Son Iguales Al Todo Se Lo Cuentas A Una Clase De Geometría Y Te Dicen Ya Lo Sé Todo El Mundo Lo Sabe Por Supuesto Que Todo El Mundo Lo Sabe Porque Es Un Hecho Científico Natural Que No Se Puede Cuestionar Razonablemente Pregúntale A un Hombre ¿Sabes Que Existes? El Mira Con Asombro Y Dice Claro Que Si ¿Acaso No Sé Que Existo? Sé Que Estoy Aquí Que Este Soy Yo Que No Soy La Señora Smith U Otra Persona Por Supuesto Que Si Pero ¿Cómo Lo Sabes? Por Un Instinto Que Vino Al Mundo Contigo Y Que Te Fue Otorgado Por Dios Ningún Científico O Escuela En La Tierra Podría Refutar Eso O Probarlo Es Un Hecho Evidente Sé Que Soy Una Identidad Personal Inteligente Y Que Habito En Este Cuerpo De Alguna Manera Misteriosa Sé Que Es Mi Mano Pero Lo Que Poseo No Soy Yo Sé Por Un Instinto Infalible Que Soy Un Ser Espiritual Separado De Ningún Científico Puede Probarlo O Refutarlo Es Un Hecho Que Todos Conocemos Yo Sé Que No Puedo Morir Nunca Y Tú Lo Sabes A Menos Que Te Hayan Educado Para ello Está Está Tu Misma Vida Es Parte De Tu Instinto Original Cuando Algún Graduado De Alguna Universidad Prestigiosa Venga A Ti Joven Y Te Diga Puedo Demostrarte Que La Biblia No Es Verdadera O Puedo Demostrarte Que Tu Religión Es Falsa Puedes Decirle No Eres Más Que Un Tonto Educado Porque Cuanto Más Estudios Posees Menos Verdad Pareces Conocer Solo El Propio Ser Personal Puede Conocer Sus Instintos Religiosos Solo Él Mismo Puede Saber Si Está En Relación Espiritual Con Dios O No Ninguna Educación En La Tierra Puede Anular Este Hecho Aunque Un Estudio Equivocado Pueda Confundir La Mente Cuando Un Hombre Viene A Mí Con Su Educación Superior Para Derribar La Religión Me Recuerda Lo Que Artemus Ward Le Dijo A Ese Señor Graduado De Oxford Y Cambridge Aquel Hombre Le Dijo A Ward Que Estaba Disgustado Con Sus Espectáculos Artemus 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 Le Preguntó ¿Qué Sabe Usted De Esos Espectáculos Lo Sé Todo Sobre Ellos Me He Graduado En Dos Universidades Respondió Me ¿Me Recuerdas A Un Granjero De Maine Que Tenía Un Ternero Que Robaba La Leche De Dos Vacas Y Cuando Más Leche Obtenía Más Grande Era El Ternero Le Dijo Artemus Tal Es El Efecto Que A Veces Tiene La Educación En La Vida Religiosa Cuanta Más Educación Mental De Algún Tipo Se Recibe Menos Se Conocen Los Instintos Religiosos Naturales Hay Una Gran Necesidad Hoy En Día Y Las Oraciones Suben Al Cielo Por Hombres Y Mujeres A Los Que La Humanidad Amará Porque Son Grandes Benefactores Amor Porque Mientras Están Haciendo Dinero O Ganando Fama O Honor Para Sí Mismos Están Bendiciendo A La Humanidad Todo El Camino No Debo Discutir Ahora Voy A Ilustrar Porque Ustedes Pueden Recordar Las Ilustraciones Y Podrían Olvidar Un Argumento Hay Una Gran Necesidad De Artistas Nunca Hubo Tanta Necesidad En El Progreso De La Civilización Cristiana Como Ahora De Pintores Todas Estas Paredes Deberían Estar Cubiertas Con Magníficas Pinturas Que Enseñen Alguna Gran Verdad Divina Y Cada Escuela O Cada Género Debería Tener Algún Cuadro Que Instruya Inspire Inspire Todos Todos Nuestros Nuestros Niños Miran Películas Y Eso Demuestra Que Hay Una Agencia En Las Imágenes Para La Instrucción De La Humanidad Necesitamos Miles De Artistas No Me Sorprende Que Un Hombre De Nueva York Reciba Un Salario De 35.000 Dólares Al Año Por Su Trabajo En El Cine Porque Se Da Cuenta De Algo Que Otras Personas No Han Visto No Me Sorprende Que Una Gran Tienda De Esa Ciudad Pague A Un Publicista Un Sueldo De 21.000 Dólares Al Año El Puede Ver Lo Que El Resto De Público No Ve Necesitamos Grandes Artistas Cientos De Ellos ¿Dónde Los Vas A Encontrar? Dirás En La Escuela De Arte En La National Gallery De Londres En La La Brue De París O En Roma Bien Puede Ser Que Sea Así Pero Es Una Cosa Desafortunada Para Su Teoría Que Uno De Los Más Grandes Pintores De América Haya Pintado Con La Cola De Un Gato Otra Cosa Esclarecedora Es Que El Hombre Que Recibió El Máximo Premio En La Feria Mundial De Chicago Por Un Cuadro De Paisaje No Tomó Una Lección De Color O De Dibujo En Su Vida Pero Eso No Es Un Argumento Contra Las Lecciones Ni Contra Las Escuelas O Universidades No No Malinterpreten En Esto Solo Estoy Haciendo Incapié En Mi Tema Especial Se Llevó El Premio Más Alto Y Nunca Fue Una Escuela De Arte En Su Vida Si Hubiera Asistido A La Escuela El Profesor Podría Haber Intentado Enseñarle Algo Y Así Debilitar Su Mente El Profesor De Una Escuela Que Enseñó A Un Niño Algo Que Podría Resolver Por Sí Mismo Es Una Maldición Es Una Terrible Calamidad Para Un Niño Estar Bajo El Control De Un Profesor Demasiado Bondadoso Y Que Le Enseñe Todo Una De Las Más Grandes Artistas Fue Charlotte Brunt Era Una Mujercita Maravillosa Y A Mí Me Gustan Las Mujeres Pequeñas ¿Has Leído Alguna Vez El Poema De Lom Siempre Me Recuerda Mucho A Charlotte Brunt Un Día Me Mostró El Poema Y Le Pregunté Por Qué No Lo Imprimía En Su Libro Y Me Contestó No Creo Que Merezca La Pena Desde Su Muerte Le Han Dado El Primer Rango Y Voy A Citar Un Verso Como En Una Pequeña Rosa Encontramos Los Más Ricos Tintes Como En Un Pequeño Encuentra Mucho Precio Y Valor Y Como De Un Pequeño Bálsamo Surge Mucho Olor Así En Una Pequeña Mujer Hay Un Destello Del Paraíso Charlotte Brunt Era Una De Esas Maravillosas Enjutas Y Hermosas Combinaciones Poco Cultivadas De Divina Feminidad Que Ningún Hombre Puede Describir Tenía Un Hermano Menor En Sus Manos Y Cuando Una Joven Tenía Un Hermano Menor En Sus Manos Si Tiene Un Galán Tiene Las Manos Llenas Este Hermano Menor Era Torpe De Cerebro De Dedos E Incapaz De Ser Un Artista Pero Su Hermana Estaba Decidida A Que Fuera Pintor Y Lo Llevó A La Costa Al Pueblo Y Al Bosque Y Le Dijo Fíjate En Todo Y Fíjate Consiguió Un Segundo Premio Entonces Su Hermanita Le Echó Los Brazos Al Cuello A Su Hermano Y Le Besó Y Le Dio Las Gracias Por Haber Conseguido Ese Premio Eso Es Propio De Una Mujer Nunca Pude Entender A Una Mujer De Todas Las Cosas Misteriosas Que El Señor Ha Puesto Juntas Una Mujer Es La Más Misteriosa Charlotte Brunt Era Conocer En Mi Ciudad Natal Que Agradecería A Su Marido Con Lágrimas Por Haber Criado Un Rebaño De Ovejas Que Ella Misma Alimentaba Todas Las Mañanas Durante El Invierno Antes De Que Él Se Levantara De Pueden Morir Ella Se Quedó Sin Medios De Subsistencia Pero Cuando Se Lo Contó A Sus Amigos Le Dijeron Tienes Educación Universitaria Charlotte ¿Por Que No Escribes Algo Ahora Descubrimos Que Su Primera Obra Fue James Eire La Maravillosa Historia Por La Que Finalmente Recibió 38 Mil Dólares La Reina Victoria Invitó A Esa Humilde Muchacha Su Palacio De Windsor Por Su Maravilloso Genio ¿Cómo Llegó A Escribir Un Libro Así? Simplemente Porque Se Había Fijado Mucho Por El Bien De Su Hermano En Que Brotaban Esas Hermosas Descripciones De Su Pluma Con La Misma Naturalidad Que Las Ondas De Agua En La Ladera De La Montaña Eso Es Siempre Así Ningún Hombre Se Tu Correcto Sin Recibir Cien Veces Más En Este Tiempo Presente Iré un Paso Más Allá Con Ese Pensamiento Necesitamos Grandes Artistas Pero No Queremos Más Pintores Como Aquel Hombre Que Pintó A Los Israelitas Saliendo De Egipto Representándolos Con Mosquetes Al Hombro Con Estados Unidos En Las Culatas Pero Más Que Artistas Necesitamos Grandes Músicos Hay Una Gran Necesidad Porque Tenemos Demasiado Ruido Pero Muy Poca Música De Verdad ¿Has Pensado Alguna Vez En Lo Poco Que Tienes ¿Creen Que Un Verdadero Músico Es Simplemente Un Hombre Que Ruge Hasta El Si Bajo Y Chilla Hasta El Do Alto ¿Qué Terrible Necesidad Hay De La Música Que Refina El Corazón Ilumina La Mente ¿Qué Hace Descender La Gloria Y El Cielo A Los Hombres No Tengo Espacio Aquí Para Ampliar Este Pensamiento Pero La Terrible Necesidad Que Tiene La Humanidad De Música Real De La Cual Carecemos No Sé Por Qué Es Así No Soy Capaz De Explicarlo Pero Tal Vez Pueda Insinuar Lo Que Es La Música En Jail Tuve Que Ganarme La Vida Y Por Eso Durante Estos 44 Años He Estado Dando Conferencias Exclusivamente Para Ayudar A Los Jóvenes A Conseguir Su Educación Universitaria Me Levantaba A las Cuatro Y Trabajaba En La Casa De New Haven De Cuatro A Ocho Para Que Mi Hermano Y Yo Pudiéramos Vivir Algunos Días Sin Embargo Cababa Patatas Por La Tarde Y Enseñaba Música Por La Noche Aunque La Primera Era Mi Propia Ocupación A Veces Mis Alumnos De Música Me Invitaban A Tocar Algo Para Entretener A Su Compañía Y Me Daba Cuenta De Que Cuanto Más Alto Tocaba Más Alto Hablaban A Menudo Decía Que Bajo Nivel De Cultura Musical Hay En New Haven Pero Era Un Músico Después De Dejar La Universidad Si Hubiera Sido Músico Me Habrían Escuchado Esa Esa La Única Prueba De La Verdadera Música No Hay Otra Si Cantas Y Todo El Mundo Susurra O Tocas Y Todo El Mundo Habla Es Porque No Eres Músico Me Atrevo A Decírtelo Aquí Ya Que No Podría Decírtelo Si Estuviéramos Solos No Hay Persona En La Tierra Que Consiga Tantas Mentiras Como Una Persona Que Toca El Piano ¿Qué Es La Música La Música Puede Ser Un Asunto Totalmente Personal Recuerdo Al Comandante Snow De Mi Ciudad Natal Que Solía Escuchar El Limado De La Sierra En El Aserradero Como Chirriaba Y Arañaba Hasta Hacernos Doler Los Dedos De Los Pies Le Preguntamos Al Viejo Mayor Por Qué Bajaba Al Aserradero El Sábado Nos Dijo Oh Chicos No Lo Entienden Cuando Era Joven Trabajaba En Un Aserradero Y Vengo Aquí Para Oír Como Lima En Esa Sierra Me Recuerda A Los Viejos Tiempos Es Música Para Mí Fue Educado Hasta Ese Nivel En Que El Limado De Una Sierra Era Música Para Él Y Así Los Hombres Pueden Ser Educados De Todas Las Maneras En La Llamada Música Pero No Es La Verdadera Música ¿Qué Es La Verdadera Música Fui A Una Hermosa Iglesia En New York Para Intercambiar Con El Pastor Y Un Oficial De La Iglesia Vino Por El Pasillo Cuando Entré Y Me Dijo Señor El Coro Siempre Abre El Servicio Así Fue Lo Abrieron Me Senté En El Sofá Del Púlpito Y Esperé Un Tiempo Vergonzosamente Largo A Que Se Hiciera Algo Allí Arriba El Coro Se Posó En Un Estante Sobre Mi Cabeza La Soprano Ganaba Cuatro Mil Dólares Al Año Y Yo Estaba Ansioso Por Escucharla Pronto Y El Crujido De La Seda Allí Arriba Y Una O Dos Ricitas Entonces Empezó La Soprano Tocó La Nota Más Baja Que Su Cultivada Voz Podía Tocar Y Luego Comenzó A Subir O Mejor Dicho A Hacer Unas Sacacorchos Hasta Perderse De Vista Y Se Quedó Allí Arriba Luego En El Segundo Bajo Comenzó A Descender Hasta El Hades Del Sonido Y Allí Se Quedó Ahora Bien ¿Era Eso Música? ¿Era Un Culto? Si Yo Hubiera Estado En Ese Lugar Sagrado Y Hubiera Jurado A La Gente No Habría Sido Mayor Sacrilegio Que Es Exhibición En Ese Estante ¿Creen Ustedes Que El Dios Vivo Ha De Ser Adorado Por Un Espectáculo Acústico Pirotécnico Y De Trapecio De Altos Vuelos Ni La Adoración Ni La Música Estaban Allí La Música No Consiste En Una Actuación De Trapecio De Circo De Altos Vuelos En Acústico ¿Qué Es La Música La Música Es Una Combinación De Sonidos Que Mueve El Corazón A Emociones Más Santas Acelera El Cerebro A Pensamientos Más Brillantes Y Mueve Al Hombre Entero A Acciones Más Nobles Eso Es La Música Nada Más Es Música Solo Se Puede Saber Si Es Músico O No Observando Mientras Se Canta Si Se Mantiene La Tensión De La Gente Y Se Influye En Su Memoria Y En Su Carácter Posterior Necesidad De Oradores La Necesidad De Grandes Oradores Es Algo Alarmante A Menudo Me Llaman Para Dar Conferencias En Las Chautauquas Y Los Liceos Y Los Comités A Menudo Me Instan A Recomendar A Algún Hombre O Mujer Que Ocupe Un Lugar En La Plata Forma Pública Ofrecen Maravillosas Recompensas A Quienes Lo Hagan Bien No Hay Ningún Hombre O Mujer Vivo Ni Uno Conocido En Nuestra Tierra Hoy En Día Que Pueda Ser Llamado Un Gran Orador Cuando Cuando Empecé A Dar Conferencias Hace 58 Años Estaban Henry Ward Bichard Wendell Phillips George William Curtis Edward Everett El Mayor Orador De Su Época Y John B. Gold Considero Un Gran Honor Haber Sido Inducido Por El Señor Gold A Subir A La Plataforma De Conferencias Todos Ellos Se Han Ido Y No Han Aparecido Sucesores La Libertad Y La Oratoria Siempre Han Ido De La Mano Y Siempre Lo Harán De Ahí Que La Necesidad De La Oratoria Sea Especialmente Acuciante Ahora ¿Por Que No Tenemos Oradores? Los Editores Dicen Porque El Periódico Ha Llegado Y Entra Entre Todos Los Hogares Y Un Hombre El Domingo Leerá Un Mejor Sermón En Su Periódico Que El Pronunciado Y Se Ahorrará Pagar Al Ministro Y Tener Problemas Con El Coro Ahora Bien Ese Momento Nunca Llegará Nunca Se Podrá Avanzar Sin Verdaderos Oradores No Importa Cuántos Periódicos Se Tengan Yo Respeto A La Prensa He Tenido Algo Que Ver Con Su Trabajo En Mi Vida He Trabajado Y He Sido Propietario De Un Periódico Pero Después De Todo En El Movimiento Del Dedo De Un Hombre Vivo Algo En El Destello De Sus Ojos Algo En El Pisotón De Sus Pies Pero Mucho Más En Su Poder Mesmérico Que Ningún Periódico Frío Podrá Expresar Jamás Nunca Se Puede Expresar Plenamente Al Hombre Vivo A Través De Una Máquina ¿Por Qué No Tenemos Grandes Oradores? No creo Que Los Periódicos Estorben Pero Otras Personas Me Dicen Es El Efecto Perjudicial De La Escuela Moderna De Elocución Que Ahora Se Llama La Escuela De Oratoria Hace Hace Apenas Unos Años Que Todas Esas Escuelas De Elocución Cambiaron Su Nombre Por El De Escuelas De Oratoria Y En Consecuencia Perjudicaron La Perspectiva De Nuestro País La Escuela De Locución No Puede Ser En Absoluto Una Escuela De Oratoria E Incluso Un Obstáculo Para El Aprendizaje Depende De Cual Sea La Enseñanza Hay Una Gran Diferencia Entre La Elocución Y La Verdadera Oratoria La Elocución Es Un Arte De Expresión Que Cada Maestro Tiene Y Enseña Su Propia Arte Pero La Oratoria Es La Gran Ciencia Del Éxito De La Palabra El Hombre Que Consigue Lo Que Pide Es Un Orador No Importa Cómo Se Es Elocución ¿Por Qué No Tenemos Mejores Oradores? Estas Escuelas De Elocución Me Recuerdan Un Incidente Que Ocurrió Hace Unos Diecisiete Años No Creo Que Liera Los Sentimientos De Nadie Al Mencionarlo El Profesor De Elocución Estaba Enfermo Un Día Y Los Chicos Vinieron A Buscarme Querían Que Fuera Porque El Profesor Estaba Ausente Y Resolví Ir A Entretener A Esa Clase Y Dejarla Pasar Por Un Recitado Los Profesores Suelen Hacer Eso Cuando Entré En El Aula Le Dije Al Chico Que Estaba En El Asiento Delantero ¿Cuál Fue La Última Lección Que Tuviste De Elocución Uno De Los Chicos Dijo Pepe Pecas Picapipas Pipas Peladas Por Pepe Pecas Picapipas Si Pepe Pecas Picapipas Peladas ¿Quién Pela Las Picas De Pepe Pica? Eso Es Un Ejercicio De Labios En La Elocución Le Dije A Elocución No Voy A Enseñar Elocución Pero Me Gustaría Que Subieras Y Dijeras Eso A Esta Clase Como Lo Harías Ante Un Público El Muchacho Se Acercó Y Juntó Las Puntas De Los Pies Y Pegado Al Estudio De Los Gestos Gritó Muy Rápido Y Fuerte Pepe Pecas Picapipas Pipas Peladas Por Pepa Pepe Pecas Picapipas Si Pepe Pecas Picapipas Peladas ¿Quién Pela Las Picas De Pepe Pica? Era Elocución Pero No Era Oratoria Me Costó Mucho Levantar A Otro Chico Pero Finalmente Lo Conseguí Él Pensaba Que La Oratoria Consistía Enteramente En Inflexiones Elocutivas Así Que La Pronunció Pepe Pecas Picapipas Pipas Peladas Por Pepa Pepe Pecas Picapipas Si Pepe Pecas Picapipas Peladas ¿Quién Pela Las Picas De Pepe Pica? Con Con Marcado Ascenso Y Descenso De La Voz Sonaba Como Un Gallo Viejo En El Granero Por La Mañana Pero Siendo Elocución No Era Oratoria Sin Embargo El Discurso Más Ilustrativo Y Más Absurdo Que He Escuchado Fue El De Un Visitante De Esa Clase Aquel Día Estaba Sentado Cerca Del Pasillo Y Uno De Los Estudiantes Se Acercó Y Me Susurró Ese Joven Se Ha Graduado En Una Escuela De Elocución Del Este Y Ya Va A Representar Los Papeles Pasados De La Tragedia En El Es Un Gran Elocucionista ¿Y No Lo Harás Recitar Algo A La Clase? Caí En La Trampa Me Acerqué Al Joven Y Le Dije Tengo Entendido Que Eres Un Elocucionista ¿Quieres Subir A Recitar Algo Para La Clase? En Cuanto Me Miró Vi Por Sus Ojos Que Le Pasaba Algo En La Cabeza No Sé Qué Pero Desde Entonces Me Han Sucedido Cosas Que Hacen Que No Sea Descortés Referirme A Él Como Lo Hago Por Favor Sube Y Recita Algo Le Dije ¿Debo Recitar Lo Mismo Que Los Jóvenes Han Estado Recitando? Preguntó No Hace Falta Que Lo Hagas Toma Cualquier Cosa Señale Dejó Su Bastón De Cabeza Dorada Y La Mejor Parte De Él En El Suelo Y Luego Subió A La Plata Forma Se Apoyó En La Mesa Y Dijo ¿Debo Recitar Lo Mismo Que Los Jóvenes Han Estado Recitando? Puedes Hacerlo Si Lo Deseas Eres Perfectamente Libre De Tomar Lo Que Quieras De Todos Modos El Profesor No Está Cuando El Gato No Está Los Ratones Juegan Respondí Entonces Empezó A Prepararse Para Esa Recitación Nunca Vi Un Comportamiento Semejante En Mi Vida Se Subió Las Mangas Se Echó El Pelo Hacia Atrás Se Sacudió Apartó La Mesa Hacia Adelante Y Yo Me Desplacé Hacia Atrás Junto A La Puerta Y Dejé La Tarima Abierta Pues No Sabía Lo Que Iba A Hacer A Continuación Entonces Dio La Selección Pepe Pecas Picapipas Pipas Peladas Por Pepa Pepe Pecas Picapipas Si Pepe Pecas Picapipas Peladas ¿Quién Pela Las Pipas Que Pepe Pica? Alargó La Letra S En Cada Línea Aquella Clase Miró Con Asombro Y Aplaudió Hasta Que Lo Repitió Seguía Haciendo Elocución Pero No Era Oratoria Él Pensó Que La Oratoria Consistía En Alargar La S Eso No Es Oratoria ¿Dónde Aprenden La Oratoria? La Aprenden En La Antigua Escuela De Esa Vieja Gallina En La Puerta De La Cocina En Alguna Oficina Trasera En Algún Salón O En Alguna Iglesia Donde Los Jóvenes O Las Mujeres Se Reúnen Y Debaten Diciendo Naturalmente Las Cosas Que Quieren Decir Y Luego Toman Nota De Los Efectos De Lo Que Debaten La Convicción O La Acción Posterior De Los Que Escuchan Ese Es El Lugar Para Observar Debes Tomar Notas Si Quieres Ser Un Gran Orador El El Orador Del Futuro Será Una Mujer No Han Pasado Dos Meses Desde Que La Dirección De Una Chautauqua Para Mujeres Dijo Podríamos Dar 40.000 Dólares Al A Cualquier Mujer Que Fuera Una Mujer Natural En La Plataforma Atraerían Gente Por 40.000 Dólares Al Año Si Contrataran A Una Mujer Que Fuera Una Mujer De Verdad El Cuando las Mujeres Suben A La Plataforma Tratan De Cantar Bajo O Tratan De Hablar Como Lo Hace Un Hombre Y Hay Tanta Necesidad De Mujeres Oradores Ahora Me Provoca Pensar En Ello ¿Por Que No Hay Una Gran Mujer Oradora Como La Señora Livermore Ahora Que Es Tan Necesaria La Influencia De La Mujer Si Las Mujeres Votan Tendrán Poca Importancia Menos Que Sean Líderes No Es Una Ventaja Especial Para El Votante Poner Ignorantemente Un Pedazo De Papel En Una Caja Pero Es Muy Importante Influir En 10.000 Votos Eso Es Lo Que Deben Hacer Las Mujeres Si Van A Ejercer Su Derecho Al Sufragio Deben Ser La Influencia Detrás Del Trono No Una Simple Votante Cuando Era Un Niño En La Escuela Del Distrito Vino Una Profesora Sustituta Y Todos Queríamos A Esa Mujercita Hacíamos Todo Lo Que Ella Nos Pedía Un Día Esa Profesora Sustituta Que No Podía Obtener Un Certificado De Primera Clase Copió Un Verso De Un Poema Y Me Pidió Que Lo Leyera Si No Puedes En El Océano Navega Entre La Flota Más Veloz Me Siéndote En Las Poderosas Olas Riéndote De Las Tormentas Que Encuentres Me Solicitó Que Lo Leyera Una Vez Y Luego Le Dio La Vuelta Al Papel Ahora Russell Repítelo Dijo No Me Lo Ha Aprendido De Memoria Dije No Te Lo Aprendas De Memoria Lo Intentaré De Nuevo Dijo Ella Así Que Escribió La Segunda Estrofa Si Eres Demasiado Débil Para Viajar Por La Montaña Escarpada Y Alta Ahora Russell Léelo Una Vez Más Y Fíjate Bien En Cada Palabra Y No Vuelvas A Mirar Una Palabra Por Segunda Vez Me Dijo No Sé Ahora Por Qué Exigió Eso He Buscado En Muchos Libros De Psicología Y En Muchos Lugares Para Averiguarlo No Tengo Ninguna Explicación Al Respecto Y Les Pido Que Piensen Por Mí Porque Este Es El Hecho Y Lo Leí De Cabo A Rabo Como Ella Me Dijo Luego Le Dio La Vuelta Y Dijo Por Favor Repítelo No Puedo Repetirlo No Me Lo He Aprendido De Memoria Dije No Vuelvas A Decirlo Solo Cierra Los Ojos Y Es Un Esfuerzo Mental Para Ver Esos Versos Luego Léelo Me Contestó Está Todo Oscuro Le Dije Cerrando Los Ojos Entonces Ella Pareció Muy Perturbada Ahora Russell No digas Eso ¿No vas A intentar Hacer Lo Que Te Pido Me Preguntó Pensé Que La Mujercita Iba A llorar Así Que Le Dije Si Lo Haré Lo Mejor Que Pueda Cierra Los Ojos De Nuevo Y Es Un Esfuerzo Decidido Con Los Ojos Cerrados Para Ver Esa Poesía Como Si La Tuvieras Delante Me Dijo Cerré Los Ojos E Hice Ese Esfuerzo Y La Vi Tan Claramente Como Si La Tuviera Delante De Mis Ojos Abiertos Mientras Tenía Los Ojos Cerrados Pude Ver Los Dos Versos Y Los Leí Todos Palabra Por Palabra Y Los Leí Hacia Atrás Hasta El Principio Pensé Que Había Visto A Un Fantasma Volví A Casa Y Le Conté A Mi Padre Lo Que Había Pasado Y El Bajó Corriendo Del Prado A La Escuela Y Le Dijo A La Maestra Si Vuelves A Caer En Tontas Supersticiones No Volverás A En Esa Escuela Debió Ser La Tumba Con Ella Por Lo Que Sé Sin Embargo Que No Daría Yo Por Poder Poner Ante El Mundo Lo Que Esa Mujer Sabía Todas Nuestras Instituciones Educativas Por Las Que He Trabajado Estos Años No Serían Nada Comparadas Con Ese Único Secreto Si Pudiera Dárselo A Usted Ese Secreto De Ser Capaz De Mirar Una Escena Y Cerrar No He Tenido Un Gran Poder Personal En Esa Línea Pero He Visto A Un Hombre Que Tomaba Una Columna Del Periódico De La Mañana Y La Leía Y Me Entregaba El Periódico Y Lo Leía Con Los Ojos Cerrados Y Apenas Cometía Un Error No Sé Si Alguna Vez Vi A Alguien Que Fuera Infalible Pero Rara Vez Equivocaba A menudo Podía Decirme Dónde Estaban Las Comas El Punto Y Otros Signos De Puntuación No Creo Que Haya Un Niño Normal Que No Sea Mentalmente Capaz De Ese Poder Cuando Tiene Un Maestro Que Entiende Cómo Desarrollarlo Aquella Pequeña Maestra Que Solo Tenía Un Certificado De Segunda Clase Sabía Más De Psicología Que Muchos De Los Grandes Hombres Que Presiden Las Instituciones Prestigiosas En Los Alpes Hace Algunos Años Estaba El Profesor Slayton Nativo De Brickton Inglaterra Era Uno De Los Mejores Botánicos Del País Su Esposa Murió Y Él Se Quedó Con Un Pequeño Niño De Entre Cinco Y Seis Años De Edad Se Alojaban En El Hotel De Salps En El Valle Del Chamonny Una Mañana Llevó A su Pequeña Al Mer De Glass Y Luego Le Dijo Que Volviera Corriendo Al Hotel Diciendo Que Volvería Con Ella Por La Noche Se Despidió De Su Padre Y Lo Vio Subir Al Mont Blanc Hacia El Bosque Y Volvió Corriendo Al Anochecer No Regresó Y Ella Pasó La Noche En Vela Preocupada Y Por La Mañana Salió Corriendo Del Hotel Y Remontó El Arroyo Hasta El Camino Que Había Visto Tomar A Su Padre Luego Corriendo Empezó A Subir Por La Ladera De La Gran Montaña Nevada Llegó Llegó De Repente A Un Lugar En El Que El Sendero Discurría A Lo Largo De Un Precipicio Saliente De 280 Pies En La Perpendicular Alrededor De Un Promontorio De Roca Que Se Situaba Unos Metros Más Atrás Cuando Llegó A Ese Lugar Sus Pies Resbalaron Sobre La Nieve En El Hielo Brillante Y Se Deslizó Hacia Abajo Y Sobre El Borde Hasta El Punto De Que Sus Dedos Se Engancharon En El Musgo Del Borde Y Un Pie Se Apoyó En Una Pulgada De Proyección De La Roca Mientras Estaba Colgada Gritó Papá Su Padre Oyó Ese Grito Estaba Tan Lejos En El Valle Que No Podía Verla Pero Podía Oír Su Voz La Reconoció Y Sintió Terrible Necesidad De Él La Humanidad Le Llamaba Corrió Por El Valle Y Subió Por El Sendero En El Camino Había Un Árbol Cerca En El Cual Había Notado Previamente Que Había Un Hacha Sacó El Hacha Y Corrió Hacia Un Árbol Donde Había Observado Previamente Que Había Una Cuerda Que Los Carboneros Habían Utilizado Durante Mucho Tiempo Para Bajar El Carbón Del Acantilado Cortó La Cuerda Con El Hacha Tiró El Hacha Y Atando La Cuerda A Su Alrededor Como Había Visto Que Hacían Los Guías Que Llevaban A Los Viajeros Por El Mar De Hielo Siguió Corriendo Hasta Que De Repente Llegó Al Lugar Donde Su Niña Había Resbalado Pudo Ver La Raya De Su Pelo A Seis Metros De Profundidad Y Todo Era Hielo Deslumbrante En Medio Su Corazón Debió De 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 Latir Pero De Repente Gritó Papá Ha Venido Agárrate Fuerte No Puedo Aguantar Más Gritó Se Volvió Y La Amenazó O Ustedes Padres Sean Quienes Sean Pueden Salvar A Su Propio Hijo O Hija De Una Muerte Física O Moral Entrenándolos A Obedecer Cuando Son Jóvenes Sus Dedos Volvieron A Tensarse Y Lanzó La Cuerda Alrededor De La Culata De Un Árbol En El Que Se Había Fijado Y Se Dejó Caer Rápidamente Sobre Hielo Intentó Agarrar Las Manos De Su Pequeña Pero Se Habían Fundido En Lo Más Profundo Del Musgo Y Se Dejó Caer A Su Lado Y Se Agarró A Su Vestido Y Y El Extremo De La Cuerda Estaba En Su Mano Y La De Él En El Hielo Intentó Subirse A Sí Mismo Pero La Cuerda No Cedía Ni Un Centímetro Y Luego Trató De Empujar A Su Hijita Hacia Arriba Pero Con Los Dedos Congelados No Podía Subir Allí Colgados En Los Altos Alpes Solos Caerá Sobre Las Rocas Dentadas Y Morirá Aplastado No No Caerá Porque Es Un Rey Se Ha Valido De Su Observación Cotidiana Aunque Es Un Graduado De La Universidad Se Había Dado Cuenta De Algo Más Había Observado Cómo Los Perros Aúllan Cuando Encuentran A Los Viajeros Que Perecen Esos Perros De San Bernardo Cuando Encuentran Un Cadáver O Un Hombre Que Yace Insensible Siempre Aúllan De Una Manera Peculiar Esos Perros Saben Más De Acústica Que Un Arquitecto ¿Cómo Lo Saben? Dios Se Lo Dijo Cuando Un Perro Emite Ese Grito Se Oye A Kilómetros Y Kilómetros De Distancia El Profesor Imitó La Llamada Del Perro Y Cuando Sonó Por El Valle Lo Oyeron Los Carboneros Dijeron Es Un Perro Y Un Perro Nunca Huye Así Cuando No Ha Encontrado Un Moribundo Así Que Arrojando Sus Hachas Y Armas Y Corriendo Sobre La Nieve Hacia El Sonido De La Llamada Llegaron De Repente Al Lugar Se Agarraron A La Cuerda Y Uno De Ellos Se Deslizó Rápidamente Hacia Abajo Y Agarró El Brazo De La Niña Y La Subió Y Luego Se Agarró Al Brazo Del Profesor Y Lo Levantó Mientras Los Otros Tiraban De La Cuerda Así Lo Arrastraron Hacia Arriba El Profesor Cayó Sobre La Ventisca Y Se Desmayó Pero Él Era Un Rey Oyó El Grito De La Humanidad Y Cuando Lo Oyó Supo Dónde Estaba El Hacha Había Utilizado Su Estudio Cotidiano De Tal Manera Que Sabía Dónde Estaba La Vieja Cuerda Y Sabía Cómo Atarla Y Cómo Pedir Ayuda Siempre Que Encuentres En La Tierra Un Hombre O Una Mujer De Éxito Encontrarás Que Es Un Hombre O Una Mujer Que Oye La Llamada De La Humanidad Y Que Ha Utilizado De Tal Manera Sus Medios Cotidianos De Observación Que Sabe Dónde Están Las Armas Con Las Que Luchare En Esas Batallas O Dónde Están Los Medios Con Los Que Socorrer A Los Hombres No Podría Transmitir Mejor A Sus Mentes Los Sentimientos De Ese Profesor Que Con Una Cita De Una Frase Inglesa Que Imprimió En El Idioma Original En Sus Libros Científicos Aunque Los Libros Se Publicaron En Francés Vivimos Para Los Que Nos Quieren Para Los Que Nos Conocen De Verdad Por Los Cielos Que Se Inclinan Sobre Nosotros Por El Bien Que Podemos Hacer Por Los Males Que Carecen De Resistencia Por Cada Causa Que Necesita Ayuda Por El Futuro En La Distancia Por El Bien Que Podemos Hacer La Continuación A Este Audiolibro Es Sé Más Eficiente Suscríbete Y Activa Tus Notificaciones Para No Perdértelo Gracias Y Nos Vemos En La Siguiente Página Si Deseas Agregar Este Libro A Tu Biblioteca Dejaremos Los Enlaces En La Descripción También Puedes Seguir Nuestro Canal Principal Aufbiblio Gracias Y Nos Vemos En La Siguiente Página